Iglesia Fuego y Poder del Espíritu Santo presenta en vivo a Roberto Orellana en concierto Este sábado 3 de agosto a las 7 y 30 pm Gran concierto en la iglesia Villas Wesleyan en Fort Myers Roberto Orellana en una noche de alabanza y adoración No se lo puede perder Entradas a solo 20 dólares Reserve ya Roberto Orellana en concierto Sábado 3 de agosto Auspicia Santos Music Productions and Events Sábado 3 de agosto